que tal amigos del furgón musical el penny peniche de nuevo aquí con buenas e interesantes informaciones para todo el globo terráqueo así es que me complace compartir con ustedes una vez más este momento tan ameno bueno pues el asunto de margarita sigue caliente luego de haber salido en una fotografía cuando ésta se apechaba del brazo del licenciado presidente danilo medina sánchez pues dice un titular con disgusto pero bien es lo que dice margarita que va a la relación con lionel parece que unos de los periodistas le preguntó y esto fue lo que dijo margarita con disgusto pero bien o sea no sé a qué se refirió en el término disgusto pero sí yo creo que esta imagen que se ha hecho muy viral en las redes sociales de margarita sedeño agarrando de las manos del presidente danilo medina y ver cómo es la posición de la actual vice más bien actual primera dama de la república dominicana cómo es la situación y lo que ella refleja en su cara un disgusto o un amargamiento no esto realmente ahí se salió de control dice ella que entre risas aseguró margarita que su relación va con disgusto pero bien el término disgusto ya usted sabe es una persona que no no se encuentra a gusto con nada de lo que está aconteciendo en este caso en el hogar de estas dos parejas pero bueno pero bien es decir que nada se ha salido de control eso es lo que quiere dejar dicho en esta parte margarita el cual ya se anunció que con el penco y margarita la victoria será segurita bueno pues así es que nada recuerde seguirnos suscribirse para usted estar al tanto de todas las informaciones en el furgón musical aquí en youtube ahí está debajo y también estamos como en el furgón musical y el pen y peniche en instagram muchas gracias y hasta una próxima entrega